No soy el gancho en el que cuelgues tus problemas Ni soy la argolla donde amares tu sufrir Si por ahí dices nada la masa lengua suelta Que no te interesa para nada mi sentir Si yo te ame como a ninguno en esta vida Como es que ahora tu solo me haces sufrir Yo solo se que ya ninguno te soporta Ni se acomodan con tu forma de vivir No soy el gancho en el que cuelgues ya tus penas Ni me interesa para nada tu sufrir Nada me importa que a ti ya nadie te quiera No soy la escalera pa' que vuelvas a subir No valoraste este amor tan bueno y puro Yo te aseguro que no vuelvo junto a ti De nada sirve que me cuenten ya tus penas Otro amor bueno ya vive junto a mi No me interesan para nada tus problemas Ni que las penas hagan triste tu vivir Si yo te ame como a ninguno en esta vida En malazo buena siempre estuve junto a ti Si ahora me dices que me quieres que me adoras Y ahora si añoras mi manera de querer No soy la arcolla que soporta ya tus penas Que en buena hora tu me dejas de partir De nada sirve que hoy a todo te arrepientas Que a todas horas nada más pienses en mi Cuando te fuiste otro amor tocó mi puerta Abrí mi pecho y yo lo dejé seguir No soy el gancho en el que cuelgues ya tus penas Ni me interesa para nada tu sufrir Nada me importa que a ti ya nadie te quiera No soy la escalera pa' que vuelvas a subir No valoraste este amor tan bueno y puro Yo te aseguro que no vuelvo junto a ti De nada sirve que me cuentes ya tus penas Otro amor bueno ya vive junto a mi